The Conjuring, The Conjuring, sí, es un trailer, se estrena este 19 de julio, el trailer lo vimos el otro día, ahora vemos el trailer oficial y completo, perfecto, de esta cinta de terror que se estrena el 19 de julio, oye como ya se puede ver, pareciera que exactamente es una mezcla así como los falsos documentales tipo Blair Witch Project, parte como un reportaje, ah pero vuelve al estilo cinematográfico donde claramente inculca el terror clásico, Oh, esto me gusta, me gustaba, paranormal, me agarró la patita, que cuando dicen te voy a tirar de las patas, lo mismo, literal, esas niñas siempre hacen películas de terror, que le pasó, porque estaba así, ah esto es una maldición que se ha ido heredando en el tiempo en el fondo por lo que se ve, esa casa está maldita, llegó esta familia, querían pasar una, fin de semana agradable, un fin de semana largo, bienvenido, pero observa lo que comienza, Tengo cargo el fin de Semana Santa. Exacto, mira. Ah, marcas. No, estigma. Tengo marcas películas metidas así. Oh, excelente, viejo. A mí me va a pasar algo así y me voy al tiro a la casa. Los protagonistas, Vera Fármica y Patrick Wilson. Sí, señor. Tiene algo también del exorcista. Claramente, pero el maquillaje. Exactamente. Oye, qué buena. Yo no las veo a estas, mi amigo. Claro, son los actuales habitantes que heredaron el terror que dejaron, obviamente, en la antigüedad, la primera familia. Quizás, ¿qué pasó en esa casa? ¡Excelente! Bueno, no hay nada mejor que las clásicas películas de terror con eso. Así que llegáis a saltar. Es terror clásico.